¿Qué es lo que se ha hecho en Pellegrini? Y también transmitir con esta visita y con la recuperación de este teatro y todo lo que hemos hecho con el intendente en conjunto, el acceso a Devar y el trabajo de pavimentación con las cuadras nuevas, todas las obras que se han visto en Pellegrini, que no hay pueblo chico para nosotros en la provincia, que cada bonaerero se importa y que importa su esfuerzo. Yo soy plenamente consciente del esfuerzo que la gente ha venido haciendo a lo largo de todos estos años. Y los primeros que tenemos que asumir la responsabilidad, ese esfuerzo, somos los que gobernamos. Así que sin duda a mí me van a ver siempre defendiendo a la provincia de Buenos Aires, como lo hice para la recuperación del fondo del conurbano, y lo voy a seguir haciendo para que el fondo del conurbano se actualice, pero también acompañando un camino que haga posible que la provincia crezca. La provincia no crece, sino crece el país. Y al revés también. Bien, entonces tenemos que trabajar en equipo con el presidente. Bueno, estamos recuperando como este cinco teatros en distintos lugares de la provincia. También les contaba a las chicas de la comisión que se está llevando adelante el programa Acercarte, que es el programa en toda la historia de la provincia que llegó a mayor número de municipios. El programa más grande que había tenido la provincia no llegó a los 50 municipios. Acercarte ya está en más de 110 municipios. Vamos a hacer toda la provincia, si Dios quiere, el año que viene. Que tiene que ver con llevar la cultura a todos los lugares, con este concepto de que no hay pueblo chico, de que todos los bonaerenses tienen derecho a acceder a un espectáculo cultural de calidad, de recuperar a los artistas locales. Recién le decía a la comisión que cuando sea el día de la inauguración, más allá de que la provincia va a colaborar con algún espectáculo que los vecinos y el intendente decidan, también es importante mostrar el talento local y que este sea un espacio para mostrar a los artistas de Pellegrini y de toda la región. ¡Gracias! ¡Gracias!